En representación a Soacha, jóvenes viajarían al Magdalena para el Festival Nacional e Internacional de Teatro. Veamos el reporte de Zulangi Bustos. Buenos días, Eduardo. En esta oportunidad nos encontramos en la Casa de la Cultura, dando nuevamente las buenas noticias que nos traen los diferentes grupos. En esta oportunidad es precisamente el grupo de teatro de nuestro municipio y es que en esta oportunidad nos van a ir a representar como grupo invitado especial al Festival Nacional e Internacional que se llevará en la Magdalena y precisamente es que esta misma tarde salen rumbo a la representación de este festival, pero bueno, dejemos que sea Milton quien ha venido trabajando arduamente con los chicos, quien nos cuente un poco del proceso que llevan ellos. Muy buenos días, Eduardo. Buenos días para todos. Bueno, les contamos que vamos esta tarde, a las 3 de la tarde salimos rumbo a San Sebastián Magdalena, cerca a Montpós, a representar al municipio en el Festival Talentos del Sur. Bueno, Milton, y precisamente sabemos que vamos a ir como invitados especiales. ¿Cuál también es ese apoyo que recibimos desde el municipio para que vayan a representarnos? Bueno, esta gestión se empezó a activar en el mes de abril, recibimos la invitación del festival y la Secretaría de Educación y Cultura dispuso el transporte con el que vamos a llegar hasta allá y el festival, en contraprestación pues por la participación que vamos a tener, nos dan el resto del patrocinio, que es el alojamiento, el tema de la alimentación y la movilización local. Bueno, precisamente ya hablando un poco de lo que vamos a ir a llevar allí, ¿cuál es el proceso que se ha llevado con los chicos aproximadamente? ¿Cuántos chicos también van a ir? ¿Cuántas personas hacen parte de este grupo de teatro? Bueno, el grupo que va a ir hoy es el grupo élite del programa de formación de arte dramático de la Dirección de Cultura. Este proceso, todo el proceso se arrancó en el segundo semestre del 2015, arrancamos a hacer formación básica. El año pasado, en febrero, arrancamos con el filtro de estos grupos, que arrancamos en el 2015, que eran cuatro grupos, arrancamos un grupo base y posteriormente este año, el 30 de enero, arrancamos un grupo élite para darle una continuidad mayor al tema. En este momento tenemos dos grupos de iniciación, uno infantil, uno juvenil, tenemos el grupo élite, que es el que va a representar al municipio el día de mañana en el festival. Bueno, Milton, y hablando un poco de la obra que se va a ir a representar allí, cuéntenos un poco de esta historia. Bueno, esto fue un proceso que, lo mismo, se arrancó en los primeros laboratorios, empezamos a montar cosas muy cortas, cuadros, cosas como de microteatro, pero que tuviesen un sentido para posteriormente hacerles un hilo conector. Estos tres cuadros, uno se llama El Viaje, el otro se llama El Rebusque, el otro se llama El Hospital y ya finalmente los hemos condensado en un solo montaje que se va a llamar Swatchington City. Bueno, Milton, se oye bastante interesante. Y bueno, se llega del Magdalena y qué nuevos proyectos se vienen para este grupo. Bueno, estamos activando una gestión porque viene un festival en la ciudad de Mérida, en Venezuela, estamos también mirando el otro año la posibilidad de ir al festival Teatro de Choamano en Cochabamba, en Bolivia, y prontamente pues vamos a hacer algunas actividades, vamos a presentar el montaje, vamos a estarlo rodando por el municipio, en algunos municipios del departamento, y bueno, vamos mirando las salas concertadas en Bogotá para poder mostrar también el trabajo que se vienen llevando. Bueno, Milton, y yo creo que hablando un poco del grupo y de las cosas que se vienen, deberíamos aprovechar este espacio para lanzar una invitación a aquellos televidentes que nos están escuchando, que saben que tienen el talento y el don para la actuación, pero que de pronto no sabían de este programa. Bueno, se pueden acercar a la Dirección de Cultura, próximamente a finales de octubre estaremos realizando una nueva convocatoria para los grupos de iniciación, y en enero, que es cuando inicia todo el proceso normalmente en cada año, pues estaremos nuevamente también abriendo las inscripciones. Para ser parte de los grupos Élite y Base, pues se acercan, dialogan conmigo, miramos el tema de una audición y miramos en cuál de los dos grupos pueden ubicarse si ya tienen experiencia teatral. Listo, Milton, entonces pues nosotros quedamos súper bien informados con todo lo que se viene para el teatro y la presentación que se llevará a cabo allí en el Magdalena. Nosotros esperamos continuar este proceso que llevarán los chicos y el grupo y ustedes continúen en estudio. ¡Gracias!